Te he dado ahí en ese mesón, en ese lugar. Cuidado para no arrancarse una serie. ¿Yo con qué? ¡Oye, ya estoy grabando, ya estoy grabando! Susano, el sin suficientemente. Solo Movistar te da planes y paquetes con todo. Concluyen, más navegación, apps ilimitadas, horas de YouTube y llamadas a otras redes. La compañía que lo tiene todo, Movistar. Usted está viendo Tele2. Sonría, está con el 2. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dos personas que se